Ok, vamos a hacer el primer enfrentamiento con... Con Silver Surfer Voy a ver si le logro sacar todos los super ataques Oh, incluso me... Incluso me hace hemorragia, ok, tiene golpe fuerte Y veo que incluso me hace hemorragia en bloqueo, ok Ok, ok La ardillita me encanta Nos mató a Silver Surfer, ¿cómo es posible? Bien, vamos a destruirla ya A ver, super 1, échalo Me lanzó ardillas Ok, son un golpe fuerte doble Porque son dos golpes Voy a ver si logro sacar el super 2 Echame el super 2, muchachota Creo que no logro... A ver, voy a ver si le logro sacar el super 3 Pero es que le estoy haciendo mucho daño A ver Si llego, si llego, si llego Vamos, exacto, perfecto Super 3 Está buenísimo, me encanta Me encanta, me encanta Pues miren, yo creo que la chica ardilla no va a tener gran complicación Yo creo que no Pero... Puede ser Ok, 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 me gustó Madre mía Un golpe certero Ok, vamos a probar primero con Red Hulk A ver que tan complicado puede estar ¿Cómo bloqueas de forma automática, Nova? A ver, échame el super 1 Ok Ok A ver, super 2 Echalo Vamos, échalo Uy El super 2 está buenísimo Me encanta, me encanta Solamente que No sé si le pueda cargar el super 3, muchachos Debido a que ya le hice mucho daño O sea, está muy débil Ya le hice muchísimo daño A ver, lo voy a intentar, ok Vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Necesito cargarle el super 3 Vamos, tú puedes, tú puedes llegar al super 3 Vamos, échamelo Mira nomás Pedazo de super 3 Me gustó Me gustó, me gustó Bueno, ya vamos a Vamos a destruirlo ya Vamos a ver Cósmico contra Cósmico ¿Quién ganará? Mira nomás Cómo entran volando los dos Ah, pensé que lo ibas a matar de un golpe fuerte Pero claro que sí le voy a dar con 4 estrellas Tú tranqui Pero a ver, o sea ¿Quieren que le dé con 4 estrellas? ¿A todo? O sea A lo que sería todo el camino contra Nova ¿O solamente contra Nova Los 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 4 estrellas Ustedes díganme O sea Entonces, pues No es tan fácil de aludirle ¡Listo! En esta llegamos directamente contra Nova ¿Ya viste? A ver, voy a jugar primero Con la que ya va toda muerta A ver qué tal Quiero ver si se puede eludir el superataque número 1 Porque creo que ese es el que está un poquito más jodido Afortunadamente no dice imbloqueable Lo que me hace pensar que al no ser imbloqueable No se puede eludir A ver A la bestia Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta En serio, me gusta Vamos ahora a probarlo con un arcángel Creo que le bajé bastante vida con Domino Y eso jugando a lo probar nada más Algo me hace pensar que el personaje va a ser atacante nato Mira, hace daño con su carga Por lo que veo Cuando dice carga, literal O sea, cuando dice carga Hace daño Y mientras tiene dicha carga No le puedes hacer el par ¿Ya se dieron cuenta? Mira Ok El super 2 se puede eludir de puritita casualidad A ver, es 1 1, 2 Probablemente si se puede eludir Me gustaría probar si puedo eludir al super 2 Me van a matar, pero me gustaría probarlo Bloqueo automático Ok Me mató bien chistoso Ay, 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 no puede ser Mande, sáquese de aquí Es spam Me estresan los spam El super 1 Ya vi que si se puede eludir O sea, el super 1 se puede eludir Probablemente los primeros hits Te cueste trabajo Vieron que literalmente acabo de eludir completo El Ah, la besia, bro Ok La intercepción, ¿verdad? Es el bloqueo automático Eso es lo que nos jode un poquito A la hora de querernos enfrentar de forma Activa Sí, porque mira Te le quieres enfrentar de nuevo Y ve, bloqueo automático ¿Ya vieron? Ah, ok Bien, bien, bien Perfecto Entonces el super 1 se puede eludir al completo Nada más es animación El super 1 se puede eludir al 100% Nada más es animación El super El El super 2 creo que también se puede eludir Pero no logré llegar hasta ahí A ver, vamos a intentarlo Pero creo que sí se puede eludir Por las animaciones Creo que sí se puede eludir También de lo que me doy cuenta Es que al quererlo interceptar No podemos A ver A ver Sí, ¿ya vieron? Lo malo es esa animación Que de repente cuando corre Ya lo tienes encima al méndigo Sí, digamos que eso es lo único Lo único malo Que el super 1 le hace Así como un rayo Y como que se te avienta Yo creo que la forma en la que podemos eludirlo Más fácil Sería uno Pues midiéndole O sea, contando Así uno, dos Y ya O también escuchando Porque probablemente hace algún sonido específico A la hora de este Ey, ey, ey Mi inmortal Antes de irte Si te gustó el contenido No olvides suscribirte Y activar la campanita De todas las notificaciones Para que YouTube te avise Apenas suba un video De todo Análisis Actos Videos Gameplay De todo mi inmortal También recuerda que diariamente Hago stream a las 7 de la noche Hora México A veces estamos jugando arenitas A veces vemos los actos Las supermisiones Y demás También recuerda Que por si acaso Y lo que sea Tú me dices Soy Erx Sabes que a veces YouTube no me notifica Se pone todo loco O es que subes muchos videos Bueno, tenemos la solución para eso Y así es En todos Absolutamente todos los videos Vas a encontrar la dirección El link exacto A el Discord De el canal Así es Como te das cuenta Aquí está el servidor directo En el cual vas a poder platicar Vas a encontrar una gran cantidad De inmortales conectados Con los cuales podrás platicar Y además Lo más cool Es que sí Vas a tener las notificaciones De absolutamente todos los videos Que yo publique A la hora que los publique Aquí si no importa Así publique 20 de un jalón Así es notificación De cada uno de esos 20 videos Mi muchachote O no puede ser No puede ser Casi se me pasa también comentarte Que vas a tener el contenido Del canal de Mr. Erxam Si bien es cierto Aquí la actividad es un poco menor Pero es mi canal secundario En el cual vas a estar viendo Gameplays de Fortnite Vas a ver mi colección Funko Pop Y cosas que básicamente No hablo en lo que sería El canal principal de Marvel Mi inmortal Así que No te olvides pasarte por allá También que mira Si no lo encuentras No te preocupes Que aquí está Lo puedes ver Mr. Erxam Aquí está Mira nomás Que guapetón Así que allá te espero También mi muchachote También en la descripción De todos los videos Encontrarás los links directos A mi página de Facebook En la cual también subo Otro tipo de contenido Que tiene que ver con el juego Claro que sí Y también a mi Instagram Mira nomás Que guapetón Pero ahora Si tú eres uno de esos Que me dice Oye Erxam Yo quiero apoyarte más Yo sé que lo que haces Cuesta Y que pues no va Tan sencillo Entonces Vas a encontrar Una pestañita Unleito de suscribirse La cual se llama Unirse Así es Que es básicamente Mira nomás Guapo Así es Lo que vas a encontrar aquí Y es una parte De suscripciones mensuales De pago Así es Muy mortales Para los miembros VIP de el canal Como te darás cuenta Son una variedad De suscripciones Con diferentes costos Las cuales te van a dar acceso Primero a que nada A un nombre destacado En el chat Si tu chat Va a salir en verdecito Entonces vas a ser destacado También tendrás Tus insignias de fidelización Que van por tiempo Y tendrás Los emojis exclusivos Del canal Mira nomás Un Erxam Calvo Loco Así es Y también te darás cuenta Por aquí Que tienes diferentes niveles Y demás Para los cuales Voy a estar haciendo un video Que bueno Lo vas a tener aquí Pero este va a estar actualizado Este ya es el viejito Voy a actualizarlo Con las nuevas ventajas Y si no creas Mi inmortal Y por favor No se malentienda Que esto es necesario Para que yo te lean El chat Ni nada No Sino que a veces Pues si llega Una cantidad considerable De personas Y es difícil Leerlos a todos Por lo cual Es que personas Que me quieren preguntar Algo directo Cosas así O que simplemente Quieren apoyar Pues se compran Su suscripción Que es una ventaja Que nos da YouTube Para poder generar Ciertos ingresos Y bueno Yo también Les doy ventajas Para que los pueda leer Más rápido Tienen acceso Al chat exclusivo De Whatsapp Que también tienen Todos los datos En la descripción Como les comenté Por si es que igual Quieren que les pase Alguna misión Quieren que les pueda Alguna arena O necesitan Preguntarme algo Si son miembros Pues sin ningún problema Todo está para Whatsapp Mis inmortales Igual aprovecho Para comentarles Que en lo que es Facebook Y en lo que es Instagram No acostumbro contestar mucho Por el tema De lo limitado Que están las aplicaciones Y como si son bastantes Mensajes en ocasiones Pues me es difícil Contestar por esas redes sociales Por lo cual Yo les pediría Que para apertura de cristales Que es semanal Ya lo saben Tenemos aquí Nuestra sección De apertura de cristales A suscriptores Todo, todo, todo eso Todo eso Mis inmortales Para contrataciones Y demás Me lo manden a Whatsapp Pero bueno Ahora si Ya quedó Súper clarísimo Todo Cualquier duda Ya lo saben Que aquí estoy Y sin más Mis inmortales Los veré Hasta un siguiente video Cuídense Chao, chao Chau 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 Chau